Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores de las tertulias de Amey YF bienvenidos una semana más a las tertulias en las que siempre charlamos con expertos del mundo de la educación y hoy os vamos a hablar de cuentos, de cómo debéis de dirigiros a los chicos, cómo captar su atención porque tenemos con nosotros a alguien que ya ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros ella es Ana Bericua, ella es psicopedagoga, cuenta cuentos, maestra de infantil y acaba de publicar un libro llamado El Cuento Activo, publicado con la editorial San Alejandría Ana, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros Bueno, muchísimas gracias siempre a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de este último proyecto que ha salido Bueno, decía yo, El Cuento Activo hoy tiene un subtítulo, cómo innovar a través de la literatura y para comenzar Ana, para meternos de lleno en el tema, ¿cómo crees, en líneas generales, que debemos acercarles tanto desde la escuela como los papás en casa, la literatura infantil a esos primeros lectores? Pues una forma muy sencilla y que además considero que todo adulto que se hace con niños puede hacer es a través de una historia es decir, la literatura no dejan de ser historias que se han escrito pero siempre comienzan a partir de ahí, a partir de una historia entonces a mí en muchas ocasiones cuando las familias me preguntan que en qué momento es el momento adecuado para introducirle la literatura a los bebés, por ejemplo yo siempre les comento que desde que se enteran que están embarazados porque ya simplemente con irles hablando, ir contándoles y leyéndoles cuentos mientras están en la barriga ya vamos trabajando y creando esos pequeños lectores que serán el día de mañana, si eso continúa con lo cual yo creo que nunca es demasiado pronto el tema de introducir la literatura en las casas, en la escuela que siempre debe habitarla pues yo creo que nunca es demasiado pronto y la forma es de una forma sencilla, de una forma siempre amable desde el hecho de lo que a nosotros mismos nos guste y recordemos con esas historias de érase una vez yo creo que siempre que a mí me han dicho érase una vez luego venía algo bueno y por eso me gusta tanto empezar los cuentos y saber que llega ese momento mágico Ana, ¿por qué crees que han de contarse cuentos después de tu experiencia? ¿Qué beneficios tienen los pequeños? Bueno, pues aparte de desarrollar el pensamiento crítico porque siempre en la gran mayoría de los cuentos hay un conflicto y ellos saben posicionarse fielmente en lo que ellos creen que es lo correcto aparte de trabajar ese pensamiento crítico que ahora suena tanto también la creatividad porque cuando les vamos explicando ese cuento y contando ese cuento ellos en su mente están desarrollando una serie de imágenes y están trabajando así la imaginación y la creatividad trabajamos también la escuchativa siempre porque nos están escuchando esa conexión que tenemos con ellos con la mirada y cuando vamos gesticulando para contarles los cuentos y además también la atención que ahora es una cosa que parece que se olvida y que no se sabe cómo trabajarla pues a través de los cuentos la atención sí que es algo que se trabaja al modular la voz también vamos viendo cómo los niños, los que a lo mejor están algo más dispersos también volvemos a captar esa atención modulando con esos diferentes tonos de voz que podemos poner al contar un cuento y evidentemente porque los cuentos son disparadores disparadores de emociones, disparadores de historias posteriores entonces en ese sentido que tanto se habla del trabajo de la emoción los cuentos nos permiten totalmente ese trabajo porque cuando estamos dramatizando ese cuento al final estamos emocionándonos y además también podemos hablar de esas emociones que ellos mismos perciben cuando nos escuchan entonces pues la verdad que para mí los cuentos son activadores y un recurso maravilloso que siempre debemos tener en el aula y en casa Bueno, danos unos consejos ¿Cómo crees que deberían? Ya nos decías algo, ¿no? Pero ¿cómo deberían? ¿Qué le dirías después de leer los cuentos a los niños o contárselos? También nos gustaría que nos dijese hay que leer o contar y ¿qué consejo les darías a tanto padres como a maestros a la hora de contar y de leer esos cuentos? Pues yo creo que el primer consejo que les daría es que vean los intereses de sus propios hijos e hijas porque realmente un cuento si no te gusta no te va a interesar entonces cuando estamos en edades más tempranas de 0 a 3 años por ejemplo los intereses suelen ser claros pero es cierto que hay niños que no les llaman la atención tanto los animales como les llaman los tractores en ese sentido siempre van a disfrutar más un cuento donde se hablen de los medios de transporte que donde se hablen de animales entonces en ese sentido lo primero sería fijarnos en esos intereses que tienen nuestros niños y nuestras niñas y también rodearse de personas a las que les podamos preguntar porque esto es muy importante es decir, a los niños hay que ofrecerles calidad literaria porque sí que es cierto que tenemos un abanico de literatura gigantesco y que prácticamente hay cuentos absolutamente de todos los temas que queramos buscar pero no siempre todos esos cuentos son los adecuados para nuestros niños y nuestras niñas entonces en ese sentido es muy importante rodearnos de personas a las que les podamos preguntar si ese libro, ese cuento merece la pena y debe ser leído en ese momento evolutivo en el que nuestro niño pues está atravesando entonces yo creo que como principales consejos serían eso el ver los intereses y el rodearnos de personas que nos puedan aconsejar bien ¿Y cuál ha sido tu experiencia durante estos años en el aula? contando y leyendo cuentos no sé a qué te has tenido que enfrentar que pues al principio no eras capaz de controlar y que hoy en día ya lo tienes controlado esos errores que uno comete al principio ¿cuáles serían esos que te han enseñado a lo largo de todos estos años? Pues yo creo que principalmente es cierto que yo tanto trabajando como maestra como haciendo cuenta a cuento he ido aprendiendo mucho porque claro, cada cuento es diferente cada forma de contarlo es diferente y al final vas como limando determinados aspectos que a lo mejor antes no te gustaban tanto por ejemplo, antes yo no dramatizaba tanto las historias o no gesticulaba tanto como lo hago ahora porque me di cuenta que la forma de gesticular y la forma de contar los cuentos que tengas al final es una forma de conectar y una forma de atraernos y de captar esa atención entonces yo creo que eso es cierto que lo he ido limando y que ahora ya es como que llega un momento que no tengo filtros ninguno y si me tengo que tirar al suelo o intentar hacer una media voltereta lo hago porque la historia lo requiere o sea que eso es algo que sí que es verdad que he ido como rompiendo un poquito ese escudo que podemos tener incluso en el momento de contarnos que cuando hablan muchas veces con las maestras pues te dicen es que me da vergüenza hacer esto es que me da vergüenza hacer lo otro y yo siempre lo digo pues cuenta, cuenta y cuenta porque llegará un momento que no te dé vergüenza y que seguro que lo haga estupendamente y así, así a mí misma me ha ocurrido el hecho de que cuando tengo una historia y si la historia lo requiere se hace lo que haga falta Precisamente eso que estabas contando lo que te quería preguntar ¿Cómo captar la atención de los pequeños y cómo actuar? En el caso de que vemos que se nos está yendo la historia de la mano que los niños empiezan a mirar a otros lados a hablar, a no prestarnos atención en primer lugar ¿Cómo debemos actuar para que nos presten atención? Y en el caso de que no lo estén haciendo ¿Cómo debemos actuar? Pues bueno, yo siempre aconsejo el hecho de conocer el cuento que se vaya a contar es decir, nunca coger un cuento así, por casualidad que llegue a nuestras manos y empezar a contarlo pero siempre es mucho mejor que el cuento lo dominemos lo hayamos contado varias veces antes aunque sea nosotras mismas para saber efectivamente cómo se desarrolla la historia y sobre todo porque una vez que conocemos esa historia nosotras mismas nos hacemos con ella y sabemos en qué momento podemos meter a lo mejor un ritmo más alto en qué momento tenemos que bajar en qué momento debemos subir el tono pero sí que es cierto que aunque dominemos la historia perfectamente la conozcamos desde la primera letra hasta la última sí que es cierto que en determinado momento nuestros niños nuestras niñas pueden irse no pueden dispersarse porque es así y una forma un consejo que podría dar es el hecho por ejemplo de nombrarlos yo esto lo utilizo cuando veo que a lo mejor un niño o una niña lo veo que está a lo mejor atendiendo otra cosa suelo decir su nombre para volver otra vez a captar su atención y otra forma también es la mirada es decir nunca podemos olvidarnos del público que tenemos delante en ese sentido cuando estemos contando ese cuento y por eso digo que es tan importante conocer la historia para no tener que estar leyéndola podemos ir mirando a cada uno y a cada una y eso siempre les atrae un poco más y conecta con nosotros para meterse de lleno otra vez si se han dispersado un poco en la historia que estamos contando bueno en el libro de hecho es el subtítulo y también lo tratas en uno de los capítulos hablas del cuento activo ¿qué debemos hacer después de leer el cuento? ¿de qué se trata? pues el cuento activo aúna la creatividad con el mundo cercano de los niños es decir aúna un poco el mundo extracto de la imaginación de la creatividad con el mundo cercano de los niños que son los cuentos ¿no? y claro es que este proyecto surgió hace varios años cuando a mí me venía a la cabeza el hecho de bueno pero contamos un cuento y después ¿qué? pasamos a otro cuento ya está se finaliza el momento cuento y pasamos a otra actividad ¿qué pasa? ¿no se puede sacar algo más del cuento? y dándole vueltas a todo esto es como surgió el hecho de hacer como una propuesta siguiente del cuento ¿no? y que esa propuesta sea crear un escenario para que los niños y las niñas de forma inmersiva se pudieran llegar a meter en el propio cuento por eso al final se creó una especie de recurso donde después de contar el cuento porque siempre el cuento es el que inicia digamos este cuento activo después de contarlo los niños tienen delante suyo un escenario creado con nosotras donde pueden meterse y pueden revivir todo aquello que han visto en la propia historia que nos ha contado el cuento ¿no? entonces pues siempre tienen objetos que aparecen en el cuento tienen incluso personajes ¿no? que aparecen en el cuento para que ellos puedan manipularlo y crear o recrearse en la historia que acaban de escuchar entonces en ese sentido es esa continuación del cuento y además también reciben el nombre del cuento activo porque una singularidad que tiene es el hecho de que siempre el cuento está presente es decir ellos pueden coger ese cuento y mirar si lo que ven a su alrededor aparece o no aparece en el cuento y como es algo que todos quieren hacer porque es verdad que cuando tú les das un cuento que acabas de contar todos parece como que están deseando ¿no? tenerlo en sus manos pues el cuento no para quieto entonces al final es un cuento que está activo y los niños y las niñas pasan de ser sujetos pasivos que están escuchando a ser sujetos activos que están metidos en ese cuento y eso es lo que sería un cuento activo oye ¿qué serie de propuestas haces en el libro que también hablas de ello? pues hago varias propuestas y está además en el libro con varias imágenes ¿no? sobre las que he ido haciendo durante estos años y dependiendo del título pues voy creando o he creado ¿no? son las que están hechas porque yo esto es algo que sigo haciendo ¿no? y que además al principio tan solo hacía yo y que luego hablando con mis compañeras de la escuela pues al final todo el mundo hace ¿no? porque le gustó la idea ¿no? y ya conozco un montón de gente que por España ¿no? y incluso por el mundo me han contado y me han dicho ah no lo estamos haciendo lo estamos llevando a cabo y es todo un éxito ¿no? y dependiendo del cuento pues la verdad que han salido propuestas muy chulas porque tenemos por ejemplo el de 600 puntos negros que contamos y resulta que yo lo que les pedí fue a las familias reunir 600 puntos negros ¿no? o tapaderas negros o tapones negros y la verdad es que no llegué a conseguir los 600 llegué a 328 pero las familias se involucraron muchísimo en traerme pues todo lo que podía resultar un punto negro ¿no? y la verdad que fue que fue espectacular ¿no? el ver como como al final lo habíamos conseguido entre todos ¿no? entonces habíamos creado un escenario lleno de puntos negros sobre un papel continuo y blanco y entonces pues la verdad que fue espectacular el poder verlo ¿no? y durante el libro pues puedes ir viendo un montón de de imágenes de propuestas que hemos ido llevando a cabo bueno y ya por último nos gustaría que nos dices unas recomendaciones no de cara al aula o en casa a cómo contar los cuentos sino en general la vinculación de los padres y los maestros y la literatura infantil con los pequeños recomendaciones en general ¿qué nos puedes decir? que se cuente muchos cuentos que se cuente muchas historias que hay veces que no hace falta ni el objeto físico del cuento simplemente con la propia historia como comenzábamos ¿no? la entrevista ¿no? con la propia historia ya los niños los embelesamos contándoles porque es muy importante que nos escuchen podemos contarles historias nuestras también propias de cuando yo era pequeño hacía y ya empiezas ahí la historia ¿no? yo tengo un recuerdo ¿no? de mi abuela que fue la que me introdujo en este mundo de las historias porque simplemente continuamente me contaba me contaba cuentos ¿no? cuentos de tradición oral cuentos muy antiguos y me los contaba absolutamente para todo tanto cuando me quedaba en su casa a lo mejor a comer como cuando me quedaba a dormir cuando estaba por la tarde con ella me iba contando contando y contando y para mí de verdad que el momento del cuento es un momento de regalo mutuo totalmente y creo que no debemos prescindir de ello y que las familias y en la escuela deben seguir contándose los cuentos siempre 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 deben estar presentes en el aula tanto contados como que los tengan ellos a mano para poder crear al final esos futuros lectores y que disfruten con la literatura porque la única forma de hacer disfrutar con la literatura es que nosotros mismos disfrutemos con ella pues muchísimas gracias Ana por haber estado aquí con nosotros volvemos a recordar el cuento activo como innovar a través de la literatura de la editorial San Alejandría y a Ana pues le volvemos a dar las gracias por haber estado aquí una vez más así que muchísimas gracias y hasta pronto Ana muchísimas gracias a vosotros David